Hola amigos de Radio Universidad de Occidente, bienvenidos, buenas tardes, estamos en vivo a través de este espacio de música en el 89.3 de FM, la primera del cuadrante, Radio Universidad de Occidente. Y esto que acaban de escuchar, va la voz de un hombre que está con nosotros aquí, en vivo y en directo a través de este espacio de música. Hoy, en el estudio, nuestro buen amigo lo acabamos de conocer, como lo es Padre Montenegro, y que desde Argentina nos visita en un largo recorrido a través de Latinoamérica para llegar a estas tierras y mostrarnos un poco, que digo un poco, una pequeña semilla del folclore sudamericano, pero sobre todo del folclore de su país. Desde Argentina, Adrián, buenas tardes, bienvenido, gracias por este buen tema musical con el cual hemos abierto nuestro espacio de música como lo es Soñar el Sol en Radio Universidad de Occidente. Bienvenido. Buenas tardes, agradezco que me hayan invitado, sobre todo en un ambiente universitario, yo soy universitario, he sido. Y poder cantar para los estudiantes de esta universidad es muy importante, porque hay otro tipo de música que no canta, música que dicen que es popular, pero... ...que en mi país se llama el cuarpeto, es una música, digamos, de baja categoría. Esta música nace del pueblo, es música folclórica argentina tradicional, que en este momento... ...como está pasando con la música salsa, ya los viejos salzeros se quejan de que los jóvenes están deformando la salsa. Los mariachis en la plaza del DF se quejan de que ya no los contratan. Es decir, que son músicas que están tendiendo a desaparecer, pero no deben desaparecer para los estudiantes, porque el estudiante es una persona oculta. Entonces, deben conocerlo, y hay que conservarla, y las universidades deben enseñar ese tipo de música y tener discotecas para que un estudiante diga... ...que se tocaba en algunos años, después que llegaron los españoles, y tengan ese material al alcance, sobre todo los que estudian músicos, como un trabajador... ...al más del sabor, del gusto de ellos, de escucharlas, y que sea un elemento de estudio. Pues, señor, bienvenido, gracias por estar aquí en estos momentos con nosotros, sobre todo esto que nos acabas de interpretar. ¿Cómo se llama esta canción, este tema? Este tema... El recitado es de Atahualpa Yupanqui, compositor... Aquí lo escuchamos, ¿eh? En este tema... Sí, como, ¿no? Atahualpa... Y el recitado se llama Romance de la Vidalita Riojana. Hemos escuchado algo también de lo que es el payador perseguido, hemos escuchado... Ah, sí, el payador perseguido, es un... Es un... Es un filosófo... Popular. Atahualpa Yupanqui. Y mira... Un hombre simple, que tiene unos pensamientos tan profundos que... 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 Permite dar gusto... Los... Que hablan ahora... Por los medios... Los que... Los que... Que no tienen... No tienen... No tienen... Si... Si fueran Atahualpa Yupanqui... La gente sería más culpa, y sobre todo la gente pobre... Que lo... Lo único que tiene... En... 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 Por ejemplo, en el monte de Santiago Beletero... Que es una de las provincias... Aldeanos de Sistema Máquina... Ya había... A Pila. Ajá. Y entonces, si a esa gente le miraban... Ese lenguaje de Atahualpa... Este... Seríamos un pueblo... Uno de los argentinos más culpados. Están... Un pueblo... Fuente. Un pueblo... Gracias.